Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Payne, seguimos aquí un día más en Cities Skylines En este juego que estamos utilizando sobre todo el Snowfall y el Industrias Aunque he puesto Snowfall en la descripción siempre, pero bueno, realmente el Industria es el que más le estoy dando importancia Porque el Snowfall no tiene más historia que nieve y lo de la... el tema de la recogida esta de nieve y la calefacción y tal Me encanta esta vista, me encanta esta vista desde arriba porque ves toda la ciudad Voy a despausar porque sí que la tengo pausada creo Me encanta ver toda la ciudad desde arriba, me parece precioso Aquí tenemos nuestra ciudad principal, que me hubiera gustado llenarla toda, pero probablemente no lo llene todo Porque es demasiado, sería al final mucha, mucha población Y es que no quiero tanta población, no la necesito para lo que quiero hacer Aquí nuestro pueblo madera y pueblo agrícola No, esto es pueblo madera, que sea todo esto de aquí Contenemos esta madera que ocupa bastante, incluso quizás la ampliemos por ahí a un sitio de estos Porque, joder, me da bastante pasta También tenemos por aquí el pueblo petrolífero Que es el mismo que agrícola realmente, es el mismo, no sé ni siquiera como lo llamé Porque aquí está toda la zona agrícola, aquí toda la zona petrolera Una pena tener tan poquita zona agrícola porque me la comí con esta isla de aquí Pero claro, es que la isla principal era esta y necesitaba esto grande para las casas Y luego aquí tendríamos, bueno aquí tenemos el aeropuerto, ya hicimos la zona, ahí es lo que nos vamos a poner hoy Y aquí tendríamos pueblo piedra y toda la industria mineral que hicimos crecer el otro día Y que probablemente sigamos haciendo crecer el día de hoy Bastante de tráfico tiene por aquí Ya vamos a ver esto si lo solucionamos A ver, hay bastante tráfico pero de momento no es, no llega a ser incómodo creo Creo que es un tráfico que más o menos se llega a mantener bien Y luego también en el anterior episodio lo que estuvimos haciendo fue Aparte de mejorar ese tipo de industrias y poner por aquí un poquito más de industria en la industria petrolera Fue la carretera de unión, que si os fijáis la utilizan los coches Uy, hostias, esto de aquí no lo he cambiado La utilizan los coches para ir desde una parte de la ciudad a la otra O sea, fijaos que esta unión se está utilizando Y me parece interesante porque la autopista principal al final está por aquí Pero sin embargo los coches sí que utilizan esta unión para ir de aquí a aquí Que antes que tenían que hacer, pues antes tenían que dar toda esta vuelta Y ahora pues a lo mejor esta unión les ha venido bastante bien Más allá de ser una unión con el aeropuerto Que también nos va a venir bien, claro Entonces, bien, me alegro que sea así De momento lo que vamos a hacer es arreglar esa carretera que teníamos mal antes de nada Porque si no luego se va a olvidar y la vamos a abrir Así que esto hacemos así Ahí está, listo, aparcado Y lo que vamos a hacer entonces es empezar a poner el aeropuerto Antes de nada también quiero poner por aquí un poquito más de industria petrolera Porque siempre viene bien ir aumentándola un poco Porque se acaba muy muy rápido Así que vamos a ponerla por aquí Vamos a poner por aquí otras cuantas más Son 16.000 Estas más o menos me puedo permitir unas cuantas con dinero que tengo Tengo bastante dinero ahora mismo De lo que ahorré en el anterior episodio Ni siquiera otra vez tengo que ponerme a ahorrar antes de iniciar el vídeo Pero en este caso es que ganamos tanto dinero Que realmente si con que deje pasar un pelín el tiempo Y lo hicimos en el anterior episodio Ya me vale Vale, vamos a traer por aquí también El agua para que tenga agua todo esto Me gustaría unirlo aquí también Vale Y quizás algo más de industria minera No lo tengo claro No lo tengo claro del todo Pero a lo mejor podemos poner otra más de estas Por aquí Estas de aquí por ejemplo Oh, estas son muy grandes para esa zona Pero a lo mejor de aquí puedo poner alguna de estas pequeñita Mira, esta sí puedo ponerla aquí, eh Me gustaría incluso aquí mejor Vamos a poner aquí una de estas Y vamos a poner esta Pues quizás Vamos a ponerla Ahí Por si acaso esta carretera luego me la quiero bajar para abajo Que en principio creo que no Pero aún así quizás Quizás voy a ponerla ya Voy a ponerla para que baje Por si acaso Esta, donde está la carretera que utilizo yo Un poco más para acá Esta de aquí Seleccionate por favor Siempre la cago y hago cosas que no debo Por seleccionarla mal ¿Esto por qué está elevado? No lo quiero elevado Ahí No sé por qué se me estaba elevando, tío Ahí Ah, se me está elevando por eso quizás Vale, la traigo hasta aquí más que nada Por si luego por ahí quiero construir algo más Y ya no sé si luego hacemos una intersección por aquí Aunque realmente el tráfico no va mal del todo Así que tampoco quiero meterme mucho en esos fregaos Entonces nada Tenemos un problema Eso sí, de industria Y solo se me ocurre solucionarlo un poco Porque claro, no puedo hacer crecer mucho más la industria Ni minera Es que esto no da tanto trabajo realmente Da muy poco trabajo Para lo que hay Es verdad que la industria para mí siempre está muy descompensada Quizás podemos poner una zona un poco más grande de oficinas Pero tampoco quería haber puesto Tampoco quería yo poner una zona muy grande de oficinas Voy a poner un pelín más Pero no mucho más Porque no quiero ponerla realmente O sea, no me apetece poner Una zona gigantesca de oficinas No era la idea de esta serie Vamos a hacer así E incluso Podemos hacer No quiero que se gire Esto, había uno de ellos Evitaba eso, claro Pero no se pone bien, ¿no? Había uno de ellos que evitaba que eso se hiciera Era este de aquí Pero Ahí, perdón Ahí, pero claro, no se une bien No se termina de unir bien, claro Eh, nada Pues entonces vamos a hacer esto así Y vamos a traerlo Pues también Pero quizás distinto Quizás así Para no hacerlo exactamente igual Vamos a hacer así Y... Y ahora porque esto no se une aquí ¿Qué es lo que le pasa? Espacio ya ocupado ¿Ya ocupado por quién? ¿Quién está ocupando este espacio? Vamos a ver Vamos a quitar esto por si acaso Que también da de vez en cuando Algún coto problemilla Vamos a hacer así Así Y... Ahí Ahí sí que me estaba dejando, ¿no? Ahí está Vale, listo Y vamos a ponerle aquí entonces un poquito más De... De oficinas por si acaso, ¿vale? Por tener esto un poco más... Ah, bueno, aquí tenemos el parquecito Ahí Y esto de oficinas, sí Por mejorar un poquito el tema de la industria Claro, también Al final una cosa llama a la otra Y si mejoro industria Pues al final viene... Quiere venir más gente Y así todo el rato Vale Lo que quiero hacer hoy Era lo de los... Lo del aeropuerto Y es lo que me voy a poner Antes de casi nada Lo único que quiero poner también es O de industria de estas Un poco... Quizás la imprenta me gustaría O la fábrica de plástico O de acero industrial El acero industrial es que es muy, muy tocha Realmente, ¿eh? Y esta necesita... Solo... Solo placas de metal Realmente O sea, es que esta... Esta aquí entra que no veas Esta entra... Entra solísima aquí Lo que pasa es que es enorme, tío Es enorme Pero entra bastante bien, ¿eh? La fábrica de acero Joder, es gigantesca, macho Es gigantesca la fábrica de acero Pero bueno, está... Está... Está muy bien Además tiene aquí unos... Una asta de... De productos de lujo Quiero ponerle entonces también En la que estamos un almacén Había por aquí un almacén grande Y le podemos poner que sea De productos de lujo Puedo poner aquí Uno un poco más grande Quizás este va a ser demasiado grande Pero este a lo mejor lo podemos poner aquí Aquí Este almacén Lo ponemos por aquí Y aquí lo que hice de la última vez Fue ponerle Eh... Productos fabricados únicos Pero... Eh... Vamos a hacer así Para que... Para que se vengan estos de aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo así Igual que lo pusimos en el otro lado ¿Vale? Aquí también se están fabricando los juguetes Tenemos tanto la de juguetes Como esta Que son dos fábricas Eh... De aquí Parece que las dos son de esta de aquí ¿No? Esta de aquí sería la de... La panadería Acero industrial Y fábrica de juguetes Estas dos Para que así que en este... Que en este almacén Se me vayan metiendo los... Los productos estos... Generados únicos Y vamos a ir ya entonces Sí o sí Tenemos agua No tenemos agua probablemente Vamos a hacer así Eh... Pero como que ya estoy ocupado tío Estas cosas me dan mucha rabia Vamos a hacer así Ahí está Eh... No sé si será suficiente la verdad Vamos a hacer así para arriba Aunque no me gusta Hacerlo donde no hay carretera Pero bueno Por lo menos para asegurarme De que eso tiene agua También vamos a traerlo Esto también vamos a traerlo por aquí así De verdad me está dando muchos problemas El snap hoy Eh... El este de... Para conectarlo Ahí está Vale listo Pues... Y esto es el caso que está normal Pero no sé Me está dando mucho 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 problema Vale Eh... Vamos entonces al aeropuerto Poquito a poco Poquito a poco Vamos a ver que tipo de aeropuertos hay Yo en este... Para esta serie En la anterior pusimos el aeropuerto ultramoderno Y más allá de que quizás en... En estos pueblos En estas ciudades nórdicas y demás Los aeropuertos suelen ser ultramodernos Ya que hemos puesto una ciudad Eh... Bueno ultramodernos son... Gente bastante avanzada en ese aspecto Eh... Quizás me interese un poco poner más Un aeropuerto... Eh... Había pensado o entremoderno O directamente el tradicional Que creo que es el que iba a poner Eh... Porque... Yo creo que es el que iba a poner Porque no me termina de convencer a mi mucho el otro Y además yo creo que... Yo creo que esto aquí tiene un poco más de sentido Vale Vale Esto habría que ponerlo entonces De esta manera por aquí así más o menos Este... Quiero poner este que tiene dos alturas Este de aquí tiene... Eh... Dos... Con plantas para salir así llegada Estación de metro subterránea No queremos estación de metro subterránea O sea que no necesitamos para nada eso Eh... Yo creo que vamos a poner el vestíbulo Pues quizás aquí Que haya un buen hueco Porque ahora tendremos que ver A ver cómo... Cómo ordenamos Eh... Esta historia Lo de las salidas y las entradas Y... Al ser dos... Ya vamos a ver cómo lo hacemos Como de hecho diría que estar directamente unido Con la carretera Y... Ya veremos a ver Ya veremos a ver cómo lo hacemos No tengo muy claro cómo lo vamos a montar A ver de momento Lo que sí Es una carretera normal De un solo sentido ¿Verdad? O sea no... Nada más Por si la hacen normal de un solo sentido Nosotros la podemos poner de arbolitos a las malas ¿Sabes? Eso sí Entonces podríamos tirarle aquí una... Una de 180 de 420 ¿Vale? Aquí vamos a tener también una de 420 ya que estamos O de verdad tío Es que... Es que me... Me está enfadando muchísimo esto ¿Eh? 360 Es que no sé por qué no me está dejando el snap Me está fallando muchísimo 480 ¿Vale? 480 ¿Vale? También vamos a ponerle por aquí entonces también 480 ya que estamos Ya que el otro no me ha dejado ponerlo mejor Es que todo el rato Este espacio está ocupado todo el rato tío Todo el rato No entiendo por qué 480 ¿Vale? Y le damos la vuelta A esto Vale Y ahora vamos a ver cómo lo unimos Pues a ver Mi idea realmente era hacer un circulito Y venir aquí quizás De algún modo Eh... Hacer así un círculo Pues por ejemplo Podríamos hacerlo Eh... Aquí quizás Pero por qué no se engancha tío No entiendo por qué no engancha Donde debería enganchar O sea yo cojo así Ahí está Vale Si yo hago esto así de... 100 Y otros 100 Y aquí en el medio Ponemos aquí Otros 100 Podemos hacer así un giro Y luego desde aquí Vendríamos aquí ¿Vale? Y esa es un poco mi idea Y la otra un poco por fuera ¿No? Esa es... En principio esa es mi idea Vale así que vamos a... Vamos a irlo haciendo Ahora ponemos aquí un girito Enganchamos aquí Ya estamos otra vez con lo de siempre Es que no... No engancha ahí tío No engancha Ahí Y ahora con las mismas Pero no sé si ni siquiera Si he enganchado bien ¿Eh? O sea es que... Es que... Ahí está Vale tenemos ese giro Y luego por aquí por el otro lado Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Por... Que luego por aquí Tenemos que hacerlo lo mismo Pero por arriba Y vamos a ver si por arriba O llegaremos a bajar por aquí abajo En algún momento dado Tenemos que bajar abajo Porque claro Si no... Y claro no sé muy bien Si unirlo todo En un momento dado O no Porque claro ¿Dónde meto yo las salidas? O sea si yo por ejemplo Meto esto aquí así Y esto aquí así Y meto también la otra así y así No sé Son como dos salidas Que no me termina a mí de convencer Pero a lo mejor esto Podemos unirlo mucho más al centro Y las otras ponerlas aquí Y quizá pueda tener sentido Realmente el aeropuerto De Madrid-Barajas A veces hace algo parecido Tiene una especie de uniones ahí Un poco raras En función de la terminal a la que vayas Y eso me podría convencer un poco Vale Ponemos 100 Ponemos otros 100 Y aquí ¿Ves? Es que no engancha bien el este Me pasó yo el otro día Y 100 Vale Este por aquí Y es que seguro por el este Si no las malas Quito el mod Y me he quedado más ancho por algo También te digo Porque al final Para lo que lo uso Que sí que lo uso Pero vamos Si me va a dar problema Paso Vale ahora Vamos a hacer lo mismo Para hacer esto simétrico Bueno esto realmente Lo podemos hacer Extraerlo hasta aquí Si pudiera Ojalá pudiera ¿Verdad? Vale y ahora lo que haría yo Realmente sería Desde aquí O sea luego borrar esto del medio Y esto realmente Tendría que estar Así ¿Vale? Lo que podríamos hacer Estoy pensando Es sacar Bueno realmente Podríamos hacer algo A ver vamos a hacer algo distinto Podría poner esto Pero vamos a ponerlo así Como con una especie de Ahí Por ejemplo Entonces llegan por aquí Se meten por aquí Van al aeropuerto Una de las terminales de salida Otra de las terminales de llegadas No tengo muy claro Cuál es cuál Y la otra Sí que podría venir aquí Y esa sí que sí Conectarla aquí Quizás eso sería un poco Lo que podríamos hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a pensar ahora Es a ver cómo podemos sacar esto Porque esto siempre da Bastantes, bastantes problemas Y ya me estoy oliendo yo Lo que va a pasar Entonces a ver Vamos a traerlo Pues mira Vamos a traerlo hasta aquí Quizás también Podríamos traerlo aquí Y hacer luego una unión Un poco más arriba Pues quizás sí A ver Vamos a hacer así A lo mejor Y aquí habría otra Que vendría ¿Cuánto ha ocupado esto? Mil Podría haber otra aquí Que viniera Pues hasta aquí así Y luego esto Si esto consiguiéramos Hacer un giro Pero claro ¿De cuánto? Esto si no lo calculamos Un poco mejor Va a ser un poco complejo Pero mira Hasta aquí no está mal realmente De 9 por 9 Y ahora de nuevo De 9 Por 9 No está tan mal Y ahora esto lo bajaríamos A ver si Pero que no sé si ahora esto Le va a dar tiempo a bajar También te digo Ese es el problema Ese es el problema Pero esto sería hacer así Algo así Y habría que hacerlo Un poco menos para allá O sea esto así Y ahora desde aquí Ya sí que sí Hacer una unión así De algún modo Algo así Por ejemplo No está mal Lo único que esto Lo que no me gusta de esto Es que no lo he medido Y ahora a ver la otra Como lo hacemos Y esto me gustaría Que estuviera sí o sí simétrico Pero ya veremos A ver si podemos Vale pues con la misma Vamos a hacer por aquí Otros 1000 Otros 1000 por aquí Desde aquí tendría que haber De nuevo Otros 1000 para allá ¿No? Lo habíamos hecho Luego lo borraremos Probablemente Igual que hemos hecho En la anterior Pero bueno Así más o menos Tenemos la referencia Vale Esto de aquí Ya lo puedo borrar Realmente Esto fuera Vale Ahora también cambiaremos Los árboles de la zona De esta zona La única zona que tiene árboles De todo el mapa Entonces bueno A ver Y esto era de 9 por 9 Realmente me parece que lo hicimos ¿No? Así que Vamos a hacer así un girito Y hacemos De 9 Bueno Ahora que lo estoy pensando No sé si era de 9 por 9 Porque Sí que puede ser de 9 De 9 o de 10 ¿No? A ver 9 o 10 Es que lo de 9 es la altura Eso es tontísimo Puede ser ahí 9 unidades No lo tengo muy claro Si lo estoy haciendo bien Ahora mismo Ahí Joder Lo de los malditos Bueno El caso es que Tengo quitado esto Tengo quitado el snap Y aún así Me lo está uniendo Vale Ahí podría estar bien Demasiado largo ¿No? Es demasiado largo No era tan largo No era tan largo Pero Ni de coña Vale Pues vamos a Vamos entonces a hacerlo Un poquito más corto Vamos a ver Puede ser a lo mejor De 7 De 7 podría Podría ser A ver Quizá uno más Quizá 8 8 Oh mierda Pues 8 8 sí 8 es Ahí está Y ahora de nuevo No sé si ahora Así Ahí está Oh de lujo De lujísimo Vale Ahora la cosa es Que yo Esto voy a tener que Eliminarlo Como hicimos antes Eliminarlo Por favor Ahí está Y Traer esto De hecho Tiene que ser así Pero bueno Creo que no va a haber No va a haber opción Y esto debería estar unido Más o menos Más o menos Por ahí Más o menos Si lo ponemos ahí No está igual Pero esto se me está yendo A donde no debe Aunque si hacemos así Ahí está Ahí está Puede ser Fijaos que Ahí puede ser Vamos a ponerlo ahí Yo creo que ha quedado Bastante simétrico Ha quedado bastante Bastante bien Esto vamos a quitar De aquí las guías Y vamos a poner El orden Como debe ser Que lo tenemos Hecho al revés Esto tiene que ir Para arriba Ahí está Listo Vale Pues tenemos Construida la unión Con el aeropuerto Vale Eso está Muy bien Y ahora vamos a ver Cómo planteamos El aeropuerto Y dónde vamos a poner Las estas Y todo eso Bueno primero Vamos a darle un poquito De electricidad Porque se me está quejando Muchísimo De electricidad Y con razón Pero bueno También es verdad Que todavía no estás funcionando Amigo Es que Tampoco seas tan Tan tiquismiquis Esto podría Bueno de momento Esto me voy a traer Donde me salga bien Luego lo cambiaremos Porque como aquí vamos a construir cosas Luego ya necesitaremos Esto cambiarlo Y ya lo haremos bien Vale De momento lo dejamos ahí Vamos a traer también El agua El agua Pues mira Vendrá por aquí así Va a venir por aquí así Hasta aquí Por abajo Vamos a hacer así Y así más o menos Y ahora ya veremos a ver Y esto ahora pues lo unimos Pues por ejemplo A ver si podemos unirlo Que supongo que sí Dependiente es demasiado pronunciada A ver si fuera así Tendríamos un problema Bastante importante Porque necesitamos traer agua Sí o sí Aquí Entonces vamos a ver Cómo podemos hacerlo Porque si no Pues mira ahí Listo Se acabó Apañado Con eso vale Vale perfecto Pues ya tenemos esto por lo menos Conectado con el agua Tenemos aquí nuestra Nuestra terminal del aeropuerto Bastante bonita Nuestro aeropuerto Eh mira Salidas y llegadas Lo pone por ahí De cuál es cada uno Vale Y vamos a empezar a poner entonces Las terminales 400.000 Vale perfecto Tenemos 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 esto Tenemos aquí el vestíbulo O tenemos este Que me gusta bastante El problema es que también tiene Un este de metro Que me da exactamente igual Lo bueno de esto Es que podríamos poner aquí Y sacarle como Como ciertas pistas Pero tampoco Nunca tengo muy muy claro Cómo utilizarlo Pero podríamos ponerlo aquí Realmente Y llegar a unirlo Incluso Y que por aquí dentro Sea una zona Como cerrada No lo tengo muy claro Fijaos esto Como lo plantean Como un vestíbulo Que tiene como salidas Pero yo no sé Si a lo mejor Lo que más me conviene Es agrandar esto De algún modo Como hicimos Como hicimos Algo parecido Algo parecido a eso Podríamos hacerlo Quizás algo distinto Porque La última vez Hicimos algo así Joder de verdad Es que lo del puntito Exacto Eso me quema Vale podríamos De este momento Lo que quisimos hacer Es sacarle 12 unidades Para acá Esto si o si Esto si vamos a hacerlo Que lo quiero tener más largo Hay 12 unidades 180 Vale perfecto Y ahora tengo Tengo esa duda Realmente A ver como tampoco Creo que sea un aeropuerto Muy grande No sé si tiene sentido Que haya Que tengamos Este pedazo de bicho Aquí Este pedazo de vestíbulo Gigantesco Aquí en medio Quizás ni siquiera Tendría que estar Aquí en medio Sino tendría que estar A lo mejor Aquí en un lado Pero claro Si que yo creo que Está pensado Para que esté en todo el medio Esto también No sé si realmente Incluso se puede hasta Conectar con lo de arriba Yo creo que sí Vale yo creo que esto Tendría que estar quizás aquí Pero claro Esto es para que luego De aquí salgan más Más terminales de avión Incluso más vestíbulos Pero yo no creo Que sea necesario La verdad Podemos poner Uno a lo mejor aquí Si yo pongo Uno aquí Claro es que El otro no voy a poder Poner simétrico seguro Vamos Porque si esto enganchara Así pero no engancha Entonces se me ocurre Ponerlo aquí abajo Ver si engancha Y si no lo borro Vamos a ver Vamos a hacer así Enganchamos esto Y esto técnicamente Probablemente enganche Si Amplio 5 Y engancho aquí Vale Pues sí que engancha Vamos a hacer así Podemos incluso poner Otro vestíbulo de estos por aquí Y vamos a ver lo que hacemos Para ello Pues tendría que avanzar 5 más Pero lo que yo quiero Es ponerlo más o menos simétrico Y ahí va a estar el problema Ahí va a estar el problema Porque va a tener que ser A ojo de buen cubero Porque no hay una especie de guías Esto lo he hecho yo Lo he hecho yo bastante en falta En su momento Si os fijáis aquí Lo que hice fue ponerlo Más o menos paralelo ¿No? Así que puedo ponerlo así Más o menos Pero he hecho falta Alguna especie de guías También para la construcción De las De las vías O sea De las Esta de salida Y todo eso ¿No? Porque no era No sé No me parecía muy Vale 5 Pero lo quiero a 80 grados A 80 malditos grados Tío O sea a 180 Ahí No puedo tener 5 A 180 No puedo ¿No? ¿Pero por qué? O sea porque tiene que ser 6 Bueno pues 6 Ni tan mal Tampoco Ni se nota ¿No? Prácticamente Prácticamente está bien Vale pues lo que vamos a hacer Es darle Agua A esto también Claro Se lo vamos a dar Pues Así Y así También aquí sencillito Tampoco vamos a complicarlo Mucho la vida Ahí está Le damos al agua Y ahora desde aquí Vamos a ver como lo hacemos Porque primero Tenemos que poner Unas torres de Unas torres de despegue Eso sí que hay que ponerlo Pondremos A ver mínimo mínimo Es que por aquí también Se pueden poner ¿Verdad? Pues a ver vamos a poner Vamos a intentar poner Aquí justo pegado aquí Una Aquí justo pegado aquí Otra por la asimetría Y ahora aquí en medio En esta esquina O sea quiero ponerlo justo En la esquina si puede ser Si no Si no pues tirando Al lado de Arriba Porque al final Las de Ahí Ahí está Bastante Bastante simétrico Me gusta más el estilo De este aeropuerto Bastante así más antiguo Pero está Está bastante bien Vale y ahora vamos a ver Para poner las pistas De aterrizaje Y todo eso Aquí tenemos Se historia Y ahora por aquí Teníamos las pistas Vale Base de aviones Habría que pensar Lo de la base de aviones A ver base de avión De carga en principio No Base de avión grande Podríamos poner Pues tampoco muchas En realidad O sea tampoco quiero poner Yo mucha base de avión grande Vamos a poner Una base de avión grande aquí Y otra base de avión grande ahí Vale Y ahora vamos a poner Base de aviones medianas Pues quizás Una aquí Y otra aquí Y base de aviones pequeñas Pues quizás Podemos poner Aquí una Aquí otra E incluso Podríamos incluso Traerlo Parece que aquí arriba ya No sé si tiene mucho sentido Ponerlas De momento vamos a dejarlas así Vale O sea también necesita Agua todo esto Madre mía Que pesadilla Vale vamos a hacer así Vamos a quitar Esto así Y esto vamos a traerlo De una hora un poco más Cuadrada O sea Ahí Vale Y esto pues con las mismas Vamos a hacer así Porque ahora tendremos que Ponerlo realmente A más cosas Vale Me está pidiendo también Que tiene problemas Igualmente aquí Vamos a tener Dos o tres pistas De aterrizaje Como mucho Fijaos que no vamos a poder Ni siquiera hacerlas Muy Esto que significa Múltiples problemas Pues que no Ah que no hay calor Como que no Lo tengo conectado Ah que no se ha conectado Bien realmente Ahora sí Vale igualmente Igualmente tendrá Un otro problema más Que será Que no tiene Vale no se ya está Si no les parece un problema No tener pistas de despegue 67.000 de dinero Nos hemos arruinado Quizá Quizá haya pasado poniendo Mierda de estar A aeropuerto Probablemente Si luego igualmente Le pondremos Algún que otro Adorno La sala VIP Y todas esas cosas Pero primero quiero construir Por lo menos Las pistas de aterrizaje Y las Y las de rodadura Porque por ejemplo Por aquí Mínimo mínimo La sala VIP La sala VIP esta Quiero ponerla aquí Por ejemplo Me gusta aquí una sala VIP Vamos a ponerla allá Ahora tienes Sala VIP Y tan mona Y vamos a poner Venga vamos a poner Las pistas de despegue Y aterrizaje A ver yo creo que no va a venir Sinceramente no va a venir Ni a este A este aeropuerto Vale porque no tenemos Nada No tenemos nada 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 Que pueda llamar a la gente A venir pero bueno Me apetecía poner Unas pistas Vale pues vamos a poner Entonces una Que podría ir Vamos a dejar Vamos a hacer espacio Podría ser así Por ejemplo Es que claro Si la pongo así No voy a poder hacer Dos más o menos Del mismo tamaño Vamos a poner una Aquí así Y otra Igual realmente A ver si A ver si me deja Por el tamaño De la esta Si me deja Si que me deja Puedo hacer así Esa se ha alargado un poquillo ahí En principio vamos a hacer dos Y ahora vamos a ver si no ponemos Luego aquí una pequeñita Pero en principio Creo que con estas dos Nos puede medio valer Vale No va a venir mucha más gente Y no tiene sentido Hacerlo tampoco Mucho más Largo A ver Entonces esto Si pudiéramos Ahí por ejemplo Y esta Que venga para acá Vale ¿Por qué? Porque desde aquí Será desde donde Entren Ahí Desde aquí entrarán los aviones Vale Y entrarán para una pista O para la otra Y de aquí saldrán Pues ya sea para una pista O para la otra Así que esta de aquí Tiene que ser Sí o sí de salida Esta la hacemos así de salida A ver cuando me deje esto Esto lo que no sé Si se puede cambiar El orden Así que se puede Vale Esto en principio no se podía Ah esta es la que no se podía Vale Esa es la que no se podía Vale Tengo ya 95.000 Vamos a pausar un poco esto Y vamos a ver si esto me deja A esta ¿De cuánta le he puesto? Unos 210 No más o menos Por hacer aquí más o menos algo parecido Aunque luego realmente No va a poder ser igual Porque Lo que digo Fijaos que Fijaos dónde están las uniones Entonces ¿Cuál era mi idea? Mi idea era hacer así Traérmelo Aquí así ¿Vale? De modo que ahora ya Yo tengo esto de aquí Esta salida Y ahora ya de aquí Pues podría ser Podría esto Claro realmente lo malo Es que no sé El edificio está ocupado Este de los cojones Me está quemando muchísimo Fijate que yo elijo La esa Vale ahí 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 Vale perfecto Y ahora esta Claro pero también la estoy poniendo De ida ¿No? Y la de vuelta Supongo que dará igual ¿No? Quiero creer Porque si yo hago así Vale puedo hacer esta de aquí Y esta si o si Que sea de ida Pero es que claro De hecho Ahora mismo lo estoy pensando Y como Como llego aquí yo Esto realmente Tiene que ser para allá Esto Tiene que ser así Vale porque aquí llega un avión Pues imaginamos que yo Quiero salir de aquí Tengo que poderme unir aquí Venir aquí Y luego salir Y cuando yo llegue Da igual Yo llego por aquí Y ya saldré Ya saldré por aquí Por aquí O ahora veremos a ver Como hacemos las Las de salida Es que no me gusta nada El tema este de las De De los Los sentidos Porque creo que no está Muy bien llevado la verdad Si os soy sincero Vale esto Me gustaría unirlo si puedo Si puedo vale Perfecto Incluso Me gustaría Si pudiera sacar otro Ahí a 90 grados ¿De cuánto? De 210 también Y ahora podéis sacar de aquí Otro a lo mejor 210 otra vez Mierda Ese me ha torcido Tío Vale Otro 210 Por aquí Ahí Y ahora este Iría aquí Pero al revés Ahí De modo que Ahora cualquiera Y este tendría que ser Para adentro Vale Y ahora ya aquí tendríamos Sí que tendríamos una rotonda Bastante bien hecha Y ahora estas Las tendríamos que unir De algún modo Con esto de aquí Como pues Con otras dos Carreteras normales Podemos poner Una Que venga así Quizás pues fijaos Desde este punto de aquí Podría ser Así Y ahora otra Que sería desde este punto Pero no me va a dejar Es que no sé por qué No puedo hacerlo recto Es que no sé por qué No me deja hacerlo recto Es que esto es Es un dolor Lo de las pistas de aterrizaje No está nada bien implementado Bajo mi punto de vista Te lo digo en serio O sea me parece que no está Nada nada bien llevado Fijaos que casi casi En ningún sitio Te deja Te deja como hacer la unión ¿Sabes? Que a lo mejor es por este problema Que estoy teniendo yo De las De las pistas Pero bueno Vale ahí Esto lo tenemos todo colocado Esto también Esta pista de aquí Esto viene Y no tiene a donde ir Es verdad Porque este Tiene que ser Este de aquí Tiene que ser Oiga me he salido Este de aquí Tiene que ser Al revés Este Tiene que ser así Ahí está Aquí pasa que sí que tienen Entrada y salida Pero aquí me da la sensación De que solo tienen Unas entradas Esta salida Así que esta grande salida Esta debería ser entrada Así que esta debería venir Aquí sí o sí Y más o menos Yo creo que funcionará Más o menos Ya veremos a ver Luego en la práctica Si funciona o no funciona Porque No las tengo Todas conmigo De hecho esta Ya vamos a ver Porque esta ya Me la tengo que sacar Por aquí De una manera Un poco rara Así Oh mira mira Pues tengo un avión Tengo un avión Ojo cuidado Ahí Y ahora esta Tiene que unir De algún modo Y ahora vamos a ver cómo Ahí Vale Y esta tendría que ser De Esta de aquí es de salida Así que esta debe ser de entrada Así que esta vamos a hacer así Y esta la vamos a eliminar Esta de aquí La eliminamos Vale Pues más o menos Este sería nuestro Aeropuerto Vale Nada tampoco del otro mundo Vale Un aeropuerto normalito Pero fijaos que empieza a recibir Empieza a recibir Visitas Ni tan mal ¿Qué vamos a poner al aeropuerto? Pues a lo mejor le podemos poner Unos cuantos servicios propios ¿No? Por ejemplo Que tenga una pequeña comisaría Del aeropuerto No lo veo mal Tampoco Por ejemplo aquí E incluso vamos a ponerle Una pequeña He puesto una esta de bomberos Pero vamos a poner también Una pequeña comisaría Del aeropuerto Vale Ahora otra cosa que tenemos que hacer Es darle electricidad Que aún la hemos cargado Ahí Vale Listo Y vamos a ver ¿Qué más cosas podemos poner en el aeropuerto? Para que mejore un poquito Su estatus Porque no tiene casi nada En cuanto a decoraciones O a ver Aquí tenemos también Historia de estas Pero son de trenes Y demás Yo lo que pondría serían Alguna que otra decoración De estas Pues por ejemplo Podemos poner una terminal De repostaje Que puede estar aquí unida No hace falta que esté unida Por aquí realmente Pero sí que ¿Por qué no tengo electricidad? Ah Porque esto se ha Acordado Joder de verdad Tío de verdad Es que me está quemando esto Ahí está Vale Ya tenemos electricidad Perfecto Pues recibo bastante Bastante más vuelos De los que yo esperaba También te digo No nos vamos a engañar De hecho Ahora mismo 87 pasajes nos han llegado Pues oye Ya te digo yo Que no está ni tan mal Para lo que yo esperaba De este aeropuerto Que bueno Realmente es una Auténtica bazofia de aeropuerto Dampoco es que sea Nada del otro mundo Vale por aquí ¿Qué quiero poner? Pues me gustaría poner Alguna especie de árbol Pasa que estos árboles Joder que mierda de árboles ¿No? ¿Dónde estaba eso de los árboles? Había un este Parece que era aquí O aquí O aquí Aquí eso ¿No? Aquí están Aquí están Quiero poner algún árbol Que sea pues estos pinos Por ejemplo Tienen bastante sentido Entonces ahora yo Vendría aquí Y Ahí está Ah pues no se está poniendo Esto es así ¿Cómo era para poner Ah aquí Aquí Esto Ahí está Esto tiene sentido ¿No? Que sean estos árboles Estos pedazos de árboles Es lo que más sentido tiene En esta zona yo creo Ahí Ahí está Llegas Y lo que te reciben Es un montón de pinos Y para mí tiene sentido La verdad No nos vamos a engañar Y esto también Tienen que ser pinos Si fuera una zona Un poco más A lo mejor No sé Pues si fuera rollo playera Pues le pondríamos Unas palmeras Pero como hicimos En la anterior serie Pero ahora mismo aquí Yo creo que Lo que pide el cuerpo Son estos pedazos de pinos A la llegada Al aeropuerto A ver amigo Yo ya te he puesto para aquí Una comisaría Que es esta de aquí Así que Todo lo que sea Que te moleste eso Pues la verdad Que ya Ya me da bastante igual O sea ya Técnicamente debería poder llegar Verdad que te voy a dar Por aquí toda la vuelta Pero debería poder llegar Sin problema Vale vamos a ponerle Alguna historia más Al aeropuerto Es lo que digo Realmente puedo poner Esa historia de repostaje Al fútbol en otro sitio Pero Me gusta que estén En la propia terminal Porque como que Siento que esto Aunque esto realmente Debería estar No esto realmente Debería estar aquí Ahí es un buen sitio ¿Vale? Porque es una zona Como a la que Te vas a ir Coges A la que te vas a ir De hecho incluso Aquí si pudiera poner otra Tendría sentido En realidad Uf Por los pelos Por los pelos Vale eso tiene sentido Aquí Vale no Quizás no O sea incluso no tiene No tiene que ir Ya me dijeron en el anterior vídeo Que yo pensaba que tenía que ir Todo como muy interconectado En este caso no es así Porque Porque esto Ni siquiera tendría Por que estar conectado aquí Podría estar por aquí En medio con nada Pero bueno Realmente un avión Tendría que llegar aquí Repostar Y entonces irse Es como yo Lo medio entiendo Ya que es una zona De repostaje Creo que debería ser algo así Y luego Vamos a poner por aquí también Algún avioncillo pequeño Por aquí aparcado Que puede quedar bien Por aquí no me deja Por aquí tampoco Pero por aquí si me va a dejar Y por aquí podemos poner Pues mira uno Y a lo mejor podemos poner otro A lo mejor uno un poco más grande Este por aquí así No me gusta nada Porque es demasiado grande Y ese cuadradito No me lo No lo coloca bien Vale así Así puede estar bien Esa colocación Aunque realmente estos Digo lo mismo O sea al final estos Parece que si tú lo pones aquí Tiene un poco más de Incluso de sentido Si tú puedes por aquí Un avión de estos así Y aquí Quiero poner uno grande Quiero poner uno grande Pero no sé dónde Pues vamos a poner Si pudiera ponerlo aquí Claro Estos son como Son más decoraciones Pero quiero que estén Como interconectados Porque si no Salvo que Pero claro Es que no voy a poder Conectarlo con ellos Claro No voy a poder conectarlo con ellos Pero me gustaría por ejemplo Si yo pudiera hacer así Por ejemplo por aquí Puedo poner una especie De aviones que están Como en reserva Por ejemplo este Otro avión así Más o menos grande Por aquí Y este otro Por aquí así ¿Vale? Y ahora por ejemplo Por aquí Podemos poner incluso otros Así Y ahora hacemos Una especie de caminito ¿Vale? Por el que ellos pueden ir Pues aquí uno por ejemplo Este otro Esto lo que está haciendo Es por decorar un poco El aeropuerto O sea Utilidad Cero Utilidad de esto Cero Pero decoración Mil Vale Hacemos así Y ahora por aquí Me gustaría a mí poner Una especie de camino Que realmente no va a llevar A ningún lado Y que no tiene puto sentido Que es este de aquí De hecho fijaos Que si que tiene Si que tiene como Manera de conectarlo ¿O qué? Sería como algo así Vale Realmente esto No es nada funcional ¿Vale? Funcionalidad cero De hecho de aquí Yo dudo muchísimo Que pueda sacar yo Algo de aquí La verdad Quizás sí Pero lo dudo muchísimo Así que lo que voy a hacer Es venir aquí Y traerlo Pues lo más que pueda Que sería hasta ahí ¿Vale? Y es un poco Simplemente algo decorativo Que puedo poner por ahí Que ni siquiera decora mucho Y me diréis Pues como va a ser decorativo Si es feo Pues puede ser Pero más o menos ¿No? Más o menos Aquí lo que sí me gustaría Realmente sería tener A ver en políticas Era descuentos de hotel Gran mantenimiento Alquiler de coches Esto no me convence Pero sí que me gustaría Ponerle a esta historia Algo más De De Mira de esta Alguna especie de De aparato más de estos Pues quizás Claro Bueno tengo los hangares Los hangares están bastante bien También joder Me gustan mucho los hangares Pero claro No puedo ponerlos por aquí Estamos en las mismas Pero aquí sí puedo ponerlos Aquí puedo poner uno Mira Mira Es que quedan cojonudos Los hangares tío Vamos a poner también por aquí Quizás Un hangar de esos A ver Este es un hangar grande Que se puede poner aquí Puede tener cierto sentido También puede tener cierto sentido Poner otro de ellos Otro de ellos por aquí así Aquí es verdad que le hemos puesto aviones Es que por aquí me gustaría Pero no entran tío No entran los hangares Y aquí el hangar pequeño Tampoco entra verdad El hangar pequeño aquí no entra Es que no entra por los pelos Y es una pena Y esto aquí tampoco va a entrar Y aquí a lo mejor Podemos poner un hangar de estos así Puede ser eh Podemos poner aquí así a lo mejor Un par Un par de hangares así Porque al final es lo que digo No No Mi idea no es Eh Ah vale Esos son los pequeñitos Este es el grande ¿No? Y esto como Como Ah no No tiene orden ¿No? Son iguales Pues vamos a poner aquí Otro por ejemplo Así Vale Hay que traerles agua también a estos Que también necesitan agua Así que esto hacemos así Y ahí Vale Ah y este igual Este con las mismas Pues tenemos por aquí Por esta pequeña pista No sé si se ha llegado a conectar Quizá no Si se ha conectado Perfecto Vale pues tenemos nuestro aeropuerto montado Lo que va a pasar es que no va a venir Eh Ni Dios Como veis tampoco tenemos Muchos pasajeros De hecho han venido 87 En lo que va de episodio Que de hecho ya os digo que Muchos son Porque no me parece que O igual la que hay aquí liada tú O igual la que hay aquí liada tú ¿Esto qué es? Ah vale Aquí tenemos Un cementerio que se está Antes de terminar el episodio Vamos a arreglar un poco esto Tenemos un cementerio que está Hasta arribísima Así que vamos a vaciarlo Vamos a poner por aquí Para ello Un par de De estos Vale me asusta Que se hayan enfermado tanto Porque quizás es por el agua Ahora lo miro A ver Vaya a ser que sea por algo del agua Espero que no Y aquí vamos a poner Otro de estos Vale Tenemos también un problema Con la recogida de basuras Pero Vamos a poner Creo que voy a poner por aquí Un este de basuras Más Ah aquí tenemos uno realmente O sea es que tenemos muchos Vamos a poner aquí otro Por ponerlo Pero realmente Debería solucionarse Bastante rápido eso O sea que no No debería haber mucho problema A corto plazo Vale por aquí Realmente no entiendo Por qué hay problemas De criminalidad Si tenemos una terminal De policía aquí Que además Sin ningún problema Podría venir aquí así Subir al aeropuerto O venir por aquí Subir al aeropuerto De nuevo Si no vienes Porque no quiere Voy a dejar el episodio Por aquí En el episodio de hoy Simplemente hemos aumentado Un poco la zona petrolera Por seguir ganando dinero Que ganamos bastante pasta Mira ya tenemos 35.000 habitantes Bastante más que antes Y también hemos hecho Nuestro pequeño aeropuerto De la ciudad Que ya lleva siendo hora Que nuestra ciudad nórdica Tuviera su aeropuerto Espero que os esté gustando La serie Si os está gustando Por favor suscribiros Dar un like Que a mí me ayuda muchísimo A seguir subiendo vídeos Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chao amigos